Buenos días a todos, queridos compatriotas del Perú Profundo. Este programa es un programa que nos permite llegar a la vena de los distritos y provincias. Cada alcalde tiene un presupuesto, pero sabemos que es poco y que muchas veces ese presupuesto no les permite avanzar, ni siquiera con el expediente técnico. Y muchas veces la frustración se queda ahí, no tenemos ni plata para avanzar con el expediente técnico de un proyecto. Nosotros queremos ayudar a que su gestión sea buena, sea exitosa, porque si la gestión de ustedes es exitosa, entonces nos va a ir bien a todos. Y eso es lo que queremos hacer. Por eso es que hemos provisionado plata para financiar expedientes técnicos de alcaldes de distritos, particularmente que tienen poco fondo común, poco presupuesto, para ayudarlos a que eso se viabilice. Por otro lado, también nos damos un espacio para capacitar o para asesorar y ayudar a aquellos alcaldes que probablemente en su administración no cuentan con personal técnico, con la experiencia necesaria para llevar un proyecto, para desarrollar un proyecto de 20 millones, de 30 millones, que puede ser un proyecto de irrigación, que puede ser una pista, que puede ser un proyecto de saneamiento, que pueden ser diversos proyectos que requiere el alcalde, que requiere el municipio, que requiere el pueblo. En eso también nos metemos nosotros a apoyarlos. Pero también sabemos que hay los proyectos del día a día. Esos proyectos que están ahí a flor de piel y que solamente recorriendo el país uno se da cuenta. Pero cuando viene en el Estado tradicional, en los gobiernos tradicionales, que no les gusta salir de la capital y que no viajan por el interior, no saben, pues, cuando viene un alcalde y les pide para una defensa ribereña, ni siquiera saben lo que es una defensa ribereña. ¿Qué creerán que es una defensa ribereña? O avanzar en los muros de contención. De repente ni tienen idea que es un muro de contención y creen que el alcalde los está paseando, ¿no? Dicen, no, está tratando de sacar plata por cualquier cosa. Nosotros caminamos. Nadine ha caminado por muchos pueblos representados por ustedes y me ha avisado, ¿no? Aquí tenemos este problema, aquí tenemos lo otro. Yo he recorrido también por diferentes pueblos. Ayer he estado en Namballe, ayer he estado inaugurando el cuarto eje vial que nos permite integrar, conectarnos de manera pavimentada, asfaltada y con un puente a nuestros hermanos vecinos del Ecuador. Y esperemos que ellos sigan ese impulso y puedan también avanzar en su carretera. Pero por primera vez he sentido el orgullo de la población de La Balsa. ¿Alguien conoce La Balsa? ¿Jaén? ¿Alguien conoce acá Jaén? ¿No has traído ni...? Ahí hay uno, ¿no? Hay dos, por lo menos hay dos. Vamos a tratar de hacer un esfuerzo y regalarles un mapa a los alcaldes para que sepan dónde queda Jaén, dónde queda Cajamarca, ¿no? ¿No? Porque no conocen, ¿no? Entonces, he sentido el orgullo de un pueblo de frontera porque normalmente cuando viajábamos con Nadine o con Daniel, llegábamos y los pueblos de frontera se sienten olvidados, se sienten hasta un poco de resentimiento. Recién llega el Estado, recién primera vez que viene un presidente, ya me he cansado de escuchar esa frase, primera vez que viene un presidente. Yo le respondía, ¿y por qué creen que no venían antes? Me miraban y yo le respondía, porque seguramente no tenían nada que ofrecerles. Entonces, ¿para qué van a ir a mirarse las caras? Prefieren no ir. Y el gobierno y el Estado no van a los pueblos de frontera. Nosotros sí. Y he sentido, repito, ese orgullo de la población del Namballe, de la balsa, de que se les está tratando, se les ha construido su carretera, su pavimentada. Tienen en Namballe, que es prácticamente el pueblo fronterizo, donde yo he trabajado como soldado en la época del conflicto, en esa época no había carrozables, no había electricidad, no había agua y desagüe, lo que había era agua entubada. Así hemos vivido, los soldados con el pueblo. Hoy día me da gusto porque ya no reconozco Namballe, porque tiene pistas y veredas, tiene sus sistemas de agua, tiene electricidad y tiene su carretera. Y hasta una ciudadana extranjera ha colocado un albergue turístico entre Namballe y la balsa. Y la población de la balsa, que antes eran dos casitas y que vendían cerveza para los colectiveros, los transeúntes, hoy día ya se va a convertir en un pueblito. Y le hemos construido su alameda, su parquecito bonito también, para que se sientan orgullosos de ver a sus hijos jugando en esa alameda a las orillas del río Canchis. Y qué bonito. Y les decía, ojalá que ahora con esta alameda tengan tiempo, en la tardecita, de sentarse a tomarse un cafecito frente a su casa y ver a sus hijos jugando en esa alameda en la frontera con el Ecuador. Porque esa zona es cafetalera. Y eso me da gusto. Y así, recorriendo el país, hemos nosotros visto de que sí hay obras que se requieren hacer el día a día y que probablemente no les alcanza. Y el Estado no los ha atendido. Es por esto que me gusta este programa, Trabaja Perú. Y les hemos metido hasta el momento cerca de 500 millones de soles, más de 400 millones de soles le estamos metiendo a Trabaja Perú. Para que ustedes puedan administrar esa plata sabiamente con su comunidad y dar trabajo. Particularmente, como lo dijo nuestro compatriota alcalde, a mujeres, a personas con discapacidad. Este trabajo, como lo ha dicho Daniel, el 70% de la mano de obra es mujeres y solamente un 30% varones. Es una forma de mover la economía familiar. Mientras que los técnicos o los burócratas conservadores nos dicen que no, que esa plata hay que guardarla, que esa plata no se va a ver la utilidad invirtiendo en este tipo de obras, defensa ribereña, muro de contención, pistas y veredas, etc. Nosotros creemos que esos burócratas están equivocados y ya deben pasar al retiro, porque no entienden la dinámica del Perú. No entienden que el Perú está creciendo y que los distritos, los centros poblados y provincias están hoy día construyendo una oportunidad de cambiar su futuro. Nosotros a través de este programa queremos de la mano de ustedes ayudarles a cambiar el futuro. Es por esto que estamos invirtiendo y es por esto que siguiendo las palabras de nuestro alcalde vamos a darle mayor impulso en el 2016 a este programa para que haya más obras comunales que podamos trabajar. Y esa ha sido la tónica de este gobierno nacionalista. Nosotros viajamos por todo el país. Nadine recorre el país, yo recorro el país, los ministros recorren el país y con ustedes nos reunimos, escuchamos sus temas, escuchamos sus demandas y tratamos de resolverlas. Cuando viajo siempre recibo una ruma de expedientes, papeles, etc. que tratamos de solucionarlos. Y eso es lo importante que quiero que ustedes aprendan o tengan en cuenta. Porque esto también hay que exigirle a los siguientes gobernantes. Nosotros salimos, vienen otros, ustedes salen, llegan otros, pero las buenas costumbres hay que conservarlas. En el Perú del siglo XXI se acabó. Los presidentes soberbios, los presidentes que más bien engordan en vez de recorrer el país, ponerse su jean, sus botas y comenzar a recorrer pueblo tras pueblo, pueblo tras pueblo y anotar las necesidades y resolverlas. Ese tipo de gobiernos ya se acabaron. Esta instalación mal llamada Palacio Gobierno en realidad es una casa y muchas veces es un cabildo, muchas veces es una casa comunal donde no le cierro la puerta a ningún alcalde. Por más pequeño que sea su distrito, yo le abro la puerta y si en ese momento no lo atiende, lo atiende mi personal y después yo estoy preguntando, ¿ya lo atendieron al alcalde? ¿Ya le sacaron su cita? ¿Ya le resolvieron su problema? Ayer ha estado, por ejemplo, acá el gobernador regional de Huánuco con sus alcaldes, con algunos de sus alcaldes. Y hemos estado a las, creo que diez y media de la noche resolviendo sus problemas, sacándole cita con los ministros. Los ministros acá también son de origen plebeyo o tienen que serlo. Si se creen aristócratas, están fuera del gobierno. Acá los ministros tienen que atender a cada uno de ustedes porque si yo soy el primer servidor del Estado, quiere decir que yo soy un soldado de las órdenes que reciba del pueblo, de los distritos, de los centros poblados, de las provincias, a través de sus alcaldes. Y así también tienen que ser los ministros. Si no, el Perú no va a avanzar. Y también trabajar sin pelearnos. Pelearnos es perder tiempo. Si nos peleamos, se paralizan las obras. Por eso hay que avanzar. Por ejemplo, hablaba, no sé si están acá los alcaldes, algún alcalde de la zona de Jaén, San Ignacio. No hay ninguno acá, ¿no? Entonces hay que ver obras también allá. Pero ayer estaba hablando y recordaba una experiencia. Puerto Ciruelo, San José de Lourdes. Son 12 centros poblados de la zona que está al pie del Chinchipe, camino de San Ignacio a Anamballe. Anamballe. Muy bien. Perdón, de Jaén a San Ignacio, perdón. De Jaén a San Ignacio. Y los dos pueblos necesitan un puente. Entonces les dijimos cómo teníamos que trabajar. Un alcalde nos hizo caso. Y el otro no nos hizo caso. El otro quiso y se hizo por otro lado. Muy bien. El resultado es que el que nos hizo caso, hoy día ya tiene su puente. En el Puerto Ciruelo ya tiene su puente. Y el de San José de Lourdes no tiene puente. Entonces ha perdido tres años y medio por no hacer caso a las indicaciones que se le dijo cuál era el camino para hacerlo. Más aún porque esos puentes los estamos pagando el gobierno central. Entonces eso nos debe dar una lección. Tenemos que trabajar juntos. Nadie cree, nadie es el dueño de la verdad. Pero desde el gobierno central tenemos técnicos que tienen una experiencia de décadas haciendo puentes, haciendo caminos y saben cuál es la mejor ruta para hacerlo. La más eficiente. Entonces el alcalde también debe saber escuchar y no ponerse en una situación de terco y decir, no, yo quiero por acá. Bueno, por acá no sé a dónde llegarás. Pero al puente no llegan. Y eso lo he visto en muchos sitios. Tenemos que trabajar juntos. Por ejemplo, al Cusco. Al Cusco le hemos dado un proyecto pro-región. Son aproximadamente 8 mil kilómetros de carreteras internas que corresponderían a los gobiernos provinciales. No al gobierno central, pero hemos querido darle el impulso al Cusco. Bueno, se le dijo al gobernador regional de esa vez, tienes que hacerlo así. El gobernador regional no lo quiso hacer así, lo hizo al SAA. Hoy día tiene varias de esas carreteras, las tiene paralizadas. Por no entender, no hacer caso. Y todavía tienen la salida. El centralismo limeño. Acá no hay el centralismo limeño. Lo que hay es la experiencia de instituciones que se las quieren dar a los alcaldes para que hagan rápidamente las cosas y las hagan bien. Y eso también tienen que asimilarlo, aprender. De esa manera no nos peleamos y vamos trabajando juntos. Hoy día el presupuesto ya es centralista. El presupuesto, si bien de bienes y servicios del presupuesto general, la mayor parte de ese presupuesto es del gobierno central, pero es porque el gobierno central tiene que pagar la planilla de maestros, la planilla de policías, toda la planilla de la administración pública, a muchos funcionarios de sus municipios los paga el gobierno central, que son funcionarios que van por el MEF para ayudarlos a trabajar o por servir para ayudarlos a trabajar. ¿Quién paga eso? Los paga el gobierno central. Pero en presupuesto solamente para inversión, o sea, plata para hacer obras, es descentralista. Más del 60% del presupuesto para inversión lo tienen los gobiernos regionales y los gobiernos subnacionales, municipales. No lo tiene el gobierno central. Eso, además del canon. Y ese es otro tema del canon. Es uno de los temas de agenda para el próximo quinquenio. Bueno, la redistribución del canon. Porque lo que ha hecho el canon es crear desigualdad en las regiones. Yo siempre pongo el ejemplo en el Cusco, en la provincia de la Convención y el distrito de Echarate. En el último Consejo de Ministros para el Cusco, le hemos dado al Cusco cerca de 10 mil, 9 mil, casi 10 mil millones de soles en obras, incluyendo pro-región, incluyendo el financiamiento, la concesión del aeropuerto de Chinchero y adicionalmente a esto, el proyecto del gasoducto surperuano, que son otros 10 mil millones de soles. Que ese proyecto lo estamos lanzando nosotros, con inversión privada y pública. Pero el Cusco en los últimos 12 años ha tenido aproximadamente 10 mil millones de soles de canon, solamente canon. Y la provincia de la Convención ha tenido el 60%, 55% o 60% de eso, aproximadamente 6 mil millones de soles. La provincia de la Convención. ¿Qué ha hecho con esa plata la provincia de la Convención? ¿Dónde está esa plata? Porque el puente en Quillabamba lo he pagado yo, o mejor dicho, el gobierno central, no lo ha pagado el gobierno regional, lo ha pagado el gobierno central. El puente que inauguré rápidamente. ¿Y qué decimos del distrito de Charate? ¿Alguien conoce de Charate? Ha levantado el brazo. ¿Usted es el alcalde de Charate o no? No creo que ni se siente trabajo a Perú, a Charate, ¿no? Es una propina para él, ¿no? Un sencillo. Bueno, yo he visitado el Charate. En el Charate lo que hay son unos parques de agua, unos jacuzzis, ¿no? Y una pérgola para tirar trago los papás, ¿no? Y tiene asfaltada un pedacito de la plaza de armas, pero no tiene agua y desagüe, o por lo menos cuando yo he ido no tenía agua y desagüe. Sin embargo, la parte del Bajo Urubamba, donde están las comunidades de Miaría, también es el Charate. Esas comunidades nativas viven en la pobreza. Montetoni. ¿Alguien conoce Montetoni? Bueno, a Montetoni hemos llegado con Nadín y con los ministros, para que vean cómo nosotros viajamos, ¿no? Y hemos llegado a esas comunidades acostumbradas al olvido del gobierno central, del gobierno regional y de su gobierno distrital, que cobra el canon. Solamente el Charate me parece que el año pasado a fin de año ha terminado con 300 millones de soles aproximadamente en banco, en el Banco de la Nación, porque no sabía cómo gastarlo. O sea, no puede digerir todo, no todo pasa por la garganta, tantos recuerdos tienen que no pasa por la garganta. Se queda ahí nomás. ¿No? Y esas comunidades han estado viviendo, cobrando peaje en el Urubamba, a la Plus Petrol. Tenían que sobrevivir. Eso tiene que acabarse. Por eso creo que es importante democratizar el canon, redistribuir el canon, que sirva a todos, no a una minoría. porque los recursos naturales son de todos los peruanos. El subsuelo, el subsuelo nos pertenece a todos. Está bien, hay que reconocer la localía, pero, ¿y el resto del país qué? ¿El resto de los distritos y provincias qué? Esa es una de las tareas pendientes que tenemos que trabajar. Por eso, nosotros creemos que hay que trabajar sin pelearnos, ¿no? Con el alcalde de Charate, con las comunidades, con todos trabajar. Y si tienen recursos, enseñarles a optimizar el uso de esos recursos para que no se quede en el Banco de la Nación, ¿no? y avancemos así. Entonces, fíjense, necesitamos dialogar con los alcaldes. Por eso, ¿viajamos nosotros o ustedes vienen acá y conversamos? Por eso, hemos hecho consejos de ministros descentralizados con prácticamente todas las regiones del país, prácticamente todas, con algunas excepciones por razones puntuales. Y por eso, recibo delegaciones de alcaldes. Y por eso, identificamos qué proyectos hay. Y los proyectos que salgan por canon, por recursos ordinarios o avanzamos como Trabaja Perú, que es el día de hoy lo que estamos celebrando. Lo que quiero es que esta plata que se les está dando sirva para mover la economía local, sirva para hacer obras, sirva para que la gestión de ustedes vaya avanzando bien y sirva para que las mujeres, las personas con discapacidad que normalmente, laboralmente, las discriminan, ustedes no las discriminen, ustedes las incluyan. Eso nos va a engrandecer, nos va a dignificar. Y comprometernos a que el próximo año vamos a impulsar con más fuerza Trabaja Perú para que sigan viviendo a más municipios. Desearles a nombre de Nadine, a nombre de mi familia y a nombre del gobierno una feliz Navidad. Que transmitan este saludo a las familias de sus distritos, a las madres, a los hijos, a los varones, una feliz Navidad, un venturoso año nuevo. Muchas gracias. Aplausos Gracias.